Música Hola, ¿cómo están? Como siempre les brindaremos todo el panorama informativo, ferroviario nacional e internacional y queremos agradecerles por acompañarnos en estas 200 emisiones de Trenes por Siempre. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. Materfer, fábrica de material ferroviario. SEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas Llave en Mano. Usted está en Panorama Nacional. El Ministerio de Transporte de la Nación reprogramó la apertura de los sobres de la licitación para la renovación de vías y el señalamiento de la línea San Martín. La fecha original para la apertura de los sobres había sido determinada para el pasado 20 de diciembre, siendo luego trasladada para el 19 de enero y después para el 23 de febrero. Ahora se decidió que la fecha sea el 14 de marzo, aunque varias de las empresas oferentes habrían solicitado prórrogas aún mayores. Recordamos que la obra tiene como protagonista la electrificación entre las estaciones Retiro y Pilar. El 16 de febrero último, Trenes Argentinos Operaciones, SOFSE, concretó el traslado de la locomotora General Motors modelo J16CWAC número 319-229-1 desde el taller que está ubicado en la estación Córdoba de la línea Mitre hacia la planta de la empresa Materfer en la localidad cordobesa de Ferreira, donde le efectuarán tareas de mantenimiento. Durante esa misma jornada, Materfer entregó a Trenes Argentinos Operaciones, SOFSE, la locomotora General Motors modelo GT22CW número 9040, que estuvo fuera de circulación y a la espera de reparación desde aproximadamente tres décadas. Esta máquina fue entregada en su momento por el Estado Nacional a la entonces Concesionaria Privada Trenes de Buenos Aires, TVA, en 2001, tras haber estado fuera de servicio en los talleres ferroviarios Pérez, en cercanías de Rosario, Santa Fe. Luego de un largo periplo por varios talleres y en manos de diferentes operadores ferroviarios, sin que la reparación completa se concrete. Fue recién en 2020 cuando la SOFSE procedió a reanudar la continuidad de contratos paralizados, resultando finalmente puesta en condiciones de marcha, esta locomotora que sería asignada a los servicios de la línea San Martín. Subterráneos de Buenos Aires informó que en marzo cerrarán por un espacio aproximado de dos meses las estaciones San Martín de la línea C, Bulnes y Facultad de Medicina de la línea D, a las cuales se les realizarán trabajos de remodelación que incluirán impermeabilización, pintura, recambio de solados y luminarias, así como también la adecuación de instalaciones en general. Esta primera etapa del plan también abarca las estaciones Castro Barros y Acoite de la línea A y Jujuy de la E. La empresa Emova está llevando adelante la primera edición del programa de desarrollo integral en gestión, que es una propuesta de capacitación diseñada y gestionada a medida de las necesidades de la empresa, en alianza con la Universidad Católica Argentina, UCA. El foco de esta actividad de posgrado son profesionales universitarios de las compañías del Grupo Rogio, tales como Emova, Metrovías, BRT y BRF, quienes fueron identificados como potenciales integrantes para ocupar cargos directivos en el futuro que actualmente se desempeñan en diversas áreas. El tren de larga distancia entre Plaza Constitución y Bahía Blanca de la línea Roca volverá a circular a partir del 10 de marzo próximo. Las prestaciones estaban suspendidas desde octubre pasado debido a daños en el puente sobre el río Salado que ya fue reparado por la empresa privada de cargas Ferrosur Roca, que tiene concesionada la traza férrea en ese lugar. La prestación se reanudará con las mismas frecuencias vigentes hasta la interrupción. Habrá dos trenes semanales hacia cada sentido, partiendo los martes y viernes desde Plaza Constitución, haciendo lo propio los miércoles y domingos desde Bahía Blanca. Las obras de reforma y ampliación de la estación José Clemente Paz de la línea San Martín en la provincia de Buenos Aires registran avances. El primer paso fue demoler locales comerciales para la ampliación de los sectores que serán intervenidos en la obra. Los trabajos que fueron licitados en enero de 2021 y adjudicados meses más tarde involucran las obras civiles, las de señalamiento e infraestructura, tales como la construcción de dos nuevas vías en el cuadro de estación con la prolongación de la actualmente vía 5 y el montaje de una nueva vía 6, con sus respectivos andenes que serán bajos, estimándose que se usarán para los trenes de larga distancia. A poco de cumplirse tres años bajo administración de Belgrano Cargas y Logística, la Dirección General de Aduanas determinó que el predio del Centro Logístico Palmira, ubicado en Mendoza, posee las condiciones edilicias y operativas necesarias para haber obtenido la habilitación definitiva como depósito fiscal mediante la resolución 5 barra 23. Trenes Argentinos Operaciones, SOFSE informó que durante los dos primeros meses de implementación, el sistema de confirmación de viaje para los trenes de larga distancia permitió poner nuevamente a la venta, 24 horas antes de la partida, un promedio de 40 ubicaciones por formación en cada uno de los servicios. Gracias a su puesta en marcha, estos asientos fueron ofrecidos nuevamente al público. De esta manera, se evita la circulación de los convoyes con ubicaciones vacías, dándole una segunda posibilidad a quienes no pudieron conseguir pasajes por encontrarse agotados. Continúan llevándose a cabo las obras de reemplazo de la parrilla de cambios, vías e instalaciones en la estación Retiro de la línea Mitre. Actualmente se avanza, entre otras tareas, con la instalación del tercer riel de aluminio que sirve para la alimentación de energía a los trenes eléctricos. Además, están finalizando los trabajos de instalación de 1.000 metros de vía en placa de los andenes, metodología que evita la contaminación del suelo con hidrocarburos, disminuyendo la necesidad de mantenimiento e incrementando la vida útil con respecto al sistema anterior. Se realizó un llamado a contratación directa por adjudicación simple por especialidad para el reacondicionamiento integral, cambio de sistema de tracción y puesta en funcionamiento de la dupla del coche motor Diesel Materfer, identificada como CMYCR 2504, que prestaba servicios en el denominado Tren del Valle. El llamado a esta contratación lo hizo Trenes Argentinos Operaciones, SOFSE. Avanzan los trabajos de puesta en valor de la estación ferroviaria General Pico en la provincia de La Pampa. Con respecto a la posibilidad para el retorno del tren de pasajeros, José Osmar García, director de Asuntos Municipales, destacó los avances de los trabajos en el predio ferroviario y explicó que están dadas las condiciones para que el servicio de pasajeros se restablezca hasta La Pampa. La obra está siendo ejecutada por la empresa pública Trenes Argentinos Capital Humano, de CAF. Continúan en marcha las obras de construcción del viaducto elevado de aproximadamente 900 metros de longitud entre las estaciones Tapiales y Aldo Bonzi, que reemplazará el cruce a nivel de las vías de las líneas Belgrano Sur y el ramal de la línea Roca que une las estaciones Aedo y Temperley. Actualmente se están realizando trabajos de pilotaje a cargo de la UTE constituida por las firmas Esuco Copimex. Se realizó el último 17 de febrero el remolque para trasladar la locomotora General Motors modelo GA-8W número 5557 desde el depósito Aedo de la línea Sarmiento hacia su homónimo kilómetro 1 de la línea San Martín, en cercanías de Retiro. Esta operación tuvo como propósito afectar a esa máquina al servicio de maniobras mientras se realizan las tareas de reparación general de la locomotora Alco RSD-16 número B-816. A la 5.557 se le quitaron hace un tiempo atrás los motores eléctricos de tracción que de fábrica traía suspendidos de su bastidor para incorporarlos a los ejes de los boguis. Según publicó el medio de comunicación lanueva.com, los trenes de carga entre Viedma en la provincia de Río Negro y el puerto bonaerense de Valla Blanca volverían a circular hacia la segunda quincena de marzo y la primera de abril, de no surgir nuevos inconvenientes o cuestiones que puedan volver a dilatar su puesta en marcha. Pero por ahora la reactivación de los trenes de pasajeros sería un proyecto a largo plazo. El servicio estará a cargo de la empresa rionegrina Tren Patagónico. Continúan las obras de construcción del paso bajo nivel de la calle Poirredón y vías de la línea San Martín en José Clemente Paz, provincia de Buenos Aires. Estos trabajos a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, Adipse, que comenzaron en abril de 2022, fueron proyectados con un plazo de ejecución de 12 meses, aunque el avance que se observa a la fecha sería estimativamente de un 50%. Se destaca que además de los puentes ferroviarios de hormigón armado pretensado para los trenes de la línea San Martín, existe otro destinado a la vía de la línea Urquiza. Trenes Argentinos Operaciones, SOF se informó que recibió desde China 50 unidades de celdas de batería de plomo para los coches eléctricos de la línea Mitre, elementos que se encuentran en Talleres Victoria, en la provincia de Buenos Aires. Ya se ejecutó el 60% del proyecto Circunvalar Santa Fe para evitar que los convoyes de la empresa pública Belgrano Cargas y Logística pasen por el medio de la ciudad. Sobre el destino de las vías y terrenos actuales que quedarán ociosos, el vicepresidente de la empresa ferroviaria, Martín Gainza, dijo que se tiene que hacer un relevamiento para saber cuáles son los terrenos que quedarán dentro de la operación ferroviaria y cuáles no. Además, la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Transporte de la Nación están trabajando en el retorno del tren de pasajeros entre Laguna Paiva y Santa Fe. Por su parte, desde el Consejo Municipal informaron que se creará una comisión especial para el estudio y análisis de los usos, afectaciones y transferencias de los terrenos vacantes de propiedad del Estado Nacional en la ciudad de Santa Fe. MIF S.A. Metalúrgica Industrial Ferroviaria, Sociedad Anónima. Usted está en Panorama Internacional. La empresa ferroviaria española estatal Renfe puso en circulación la primera de las nuevas locomotoras fabricadas por la firma Stadler, con las que la División de Mercancías prestará servicio a los tráficos de la firma ArcelorMittal y cuya inversión asciende a 64,7 millones de euros. Estas locomotoras emiten cero CO2 al ser 100% eléctricas y poseen certificado Renfe Mercancías, donde consta que su consumo energético proviene de fuentes renovables. Renfe Mercancías es el principal operador ferroviario de ArcelorMittal. Por ello, ambas empresas reforzaron su relación comercial con el aporte progresivo por parte de Renfe de 12 locomotoras nuevas de gran potencia, mayor capacidad de tracción y carga. El primer tren urbano propulsado por hidrógeno desarrollado conjuntamente por CRRC y Yendu, Raywell Group, salió de la fábrica de CRRC Yankee. El tren adopta la tecnología central de los trenes Fuxin, con una configuración de cuatro coches y una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Tiene un sistema incorporado de potencia de hidrógeno, contando con una batería de alto rendimiento con autonomía de 600 kilómetros. Gracias por habernos acompañado una vez más y no te olvides de poner me gusta y suscríbete.